Básicamente se llega a un acuerdo de continuar la relación bilateral hasta este momento en donde en esencia lo que se está planteando es tener mayor contenido regional y nacional en la parte automotriz con mayores salarios, como se ha comentado. Se ha tenido también el acuerdo de disminuir los mecanismos de resolución de disputas comerciales, esto que implica que las empresas van a tener mayores dificultades para poder enfrentar las sanciones o las medidas que impongan los gobiernos, salvo para algunos sectores como el energético, la infraestructura, en donde Estados Unidos planteó que estas se conservaran sobre todo para cubrir a sus empresas frente a cualquier acción del gobierno mexicano en el futuro. Se logra eliminar la cláusula 11, esta que estaba buscando plantear cada cinco años renovar el acuerdo y en ese sentido lo que se está planteando continúe la revisión del acuerdo, pero cada seis años con posibilidad de que esto lo extienda hasta seis más. Entonces, en principio son algunos de los elementos centrales de lo que hoy se ha anunciado de acuerdo entre México y Estados Unidos. Bueno, sabemos que ya hubo anuncio de conversaciones productivas entre Donald Trump y Justin Trudeau, o al menos eso fue lo que dijeron. ¿Cuál es la posición actual de Canadá que aún no se adhiere a esta firma de las reformas? Bueno, sin lugar a dudas a mí me parece que va a ser complejo que Canadá pueda aceptar todo lo que durante las últimas semanas se negoció entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en estricto sentido algunos de los elementos que se aprobaron entre ambos países son de los más delicados para Canadá. Por ejemplo, esta disminución de los medios de solución de controversias, eso era algo que los canadienses no estaban aceptando y en este sentido pensar que los siguientes cinco días va a verse y aceptarse en esencia, porque el margen de maniobra de los canadienses es reducido, me parece que será algo complejo y veremos qué acaba ocurriendo en los siguientes días.